Yo era un hombre triste hasta que un día mi vida cambió. Salí a pasear como tengo por costumbre, pero en aquella ocasión algo sorprendente llamó mi atención. Jamás había visto algo así. Parecía de otro mundo. ¡Oye! ¿Quieres que te cante una canción? ¿Pero qué pasa? Que no pasa nada, hombre. Que si quieres que te cante una canción. Oye, soy buenísimo, te lo puedo asegurar. Sí, sí, acércate. Tengo que decirte algo importante. Has sido elegido para una gran misión. Joder, ¿y eso? ¿Por qué? Porque, aunque tú no te lo creas, tienes un talento que no debes desperdiciar. Venga, ya anda. No me cuentes chismes raros. Los humanos siempre con la misma historia. ¿Y qué nos pasa a todos los seres humanos? Pues que habéis perdido la ilusión y las ganas de vivir. Ya no tenéis imaginación. Habéis dejado de ser humanos. Pero, ojo, todavía estáis a tiempo de cambiar. Joder, eso suena importante. Oye, ¿de verdad sabes cantar? Que si sé cantar, vas a flipar, tío. Venga, toca las maracas. ¿Pero qué maracas, tío? Si yo no tengo maracas. Lo que no tienes es imaginación. Joder, que me lo imaginé. Venga, visualízala, siéntela, déjate llevar y lo conseguirás. A mí no me suena, ¿eh? Claro que te suena. Yo ya las oigo. Ahora, ahora sí. ¡Eh! Muy bien, lo has conseguido. ¡Vamos a por el estibillo! ¡Sí, sí, da ese coche! Ese caracol cambió mi vida para siempre. Puede que esté loco, pero ahora soy feliz. ¡Vamos a por el estibillo! Gracias.